Se dex en el suelo Los spunkies, ¿verdad? Incluso otra cámara Vamos a romper primero las cámaras Guau, se me hace enorme El mapa este, ¿no? O sea, el teja, perdón Vale Pues ahora sí que sí Ahí podría poner uno En la ventana, ¿verdad? Creo que hay uno aquí En espiral Vale Pues ponemos de acuerdo Tú me dices, Ivana Bueno, vamos por otro lado Me he cargado algo Me he cargado ¡Oh! Tiene el eco, ¿vale? Me he cargado un dron Me he cargado un droncito ¡Eco! A ver si no me confunde Me pienso que subimos Todas las puertas cerradas Puede subir Montaña Porque la lío Abre ahí Donde te he peñado Salta, weón Aguante que atrás, Dani Ya que ahora aguanta atrás, ¿vale? Cura atrás Meto el fucio, ¿vale, gente? Tanto a punto Como a baño, ¿vale? Aguanta la puerta de baño, ¿vale? En baño En baño no, mira Hay que tener cuidado Ok Amigo Amigo ¿Está abierto? No, no está abierto Dale DC en la puerta, Jackal Casi, pero eso Tenéis uno encima de la mesa Bueno, en despacho En la mesa Ah, que se ha ido ¿Por qué se ha ido con el Jackal, tío? ¿Por qué hay un castle? ¿Por qué no dice que hay un castle, tío? Bueno, el último está conmigo Vente Aguante un momentito En la cama, en la cama Cuidado Está conmigo en baño Bueno No sé si se me escucha, gente Entiendo que sí, ¿no? Sí, sí Porque he dicho que venga conmigo No me ha hecho ni puto caso ¿Se me escucha bien el micro? Igual se escucha abajo No lo sé Sí Más o menos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Me hagamos dicho Fuce con escudo Que lo digo Es un personaje O una configuración Que hace mucho que no la pillo Y me he pillado, gente Prefiero capacidad de... Eso es cierto Me he pillado la... ¿Hardbringer o me lo pongo yo? Como queráis He pillado más balas A efecto de daño Porque al final Con el escudo Si hay que estar cerca y tal Disparamos a tope, ¿sabes? Y tenemos 18 balas Alguna vez decías 18 balas daremos Y estaba viendo la mira Que no sé si estaba rota O qué La verdad Espera de disparar Digo, está rota Creo que estaba rota Pero no sé que la ha roto Se puede romper con un fuce, gente Se puede romper... Pregunta seria, ¿vale? Se puede romper Una mira Confuce O sea, la bombona Entiendo que sí Pero... O sea, entiendo que sí Porque es lógico Pero ahora mismo no recuerdo No tienes otra cuenta Con más skins, amigo Pero... Pero como que más skins Pero, pero... Pero literalmente tengo 163 skins De escudo tengo 5 Y porque creo que no hay más De amuletos tengo 820 Como que más skins ¿Más? No sé La que le habré robado A un desarrollador de RC Hay un eco, ¿vale? Ok Bien, bueno Sube el volumen del juego ¿No se escucha bien? Sí, debe ser Debe escuchar bien, gente Pasito Venga Cuidado que puede... Posible spam pick Vale Espero que no mate Vale 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 Me habéis dicho Muchas personas Que sí se rompe Y que no Las que sí Dicen que sí Pero tiene que Quedarle en el sitio exacto Es decir, que la explosión Sea justamente en la bombona Otros que no Si se puede Tal Aquí que atacamos esto Y esto ¿Cómo podemos atacarlo? Desde aquí va a ser una... Ah, sí, igual que antes tú Vale, vale Abrimos aquí Aquí no podrían subir ellos ¿Verdad? Vale, aquí no podrían subir ellos Vamos a hacer lo mismo Han roto en principio la cámara Está perfecto Vale, es que no sé Me parecía que estaba bien el audio Vamos a meter Aquí el fuse Tenemos una carga Sí, vamos a meter igual Cállate todos los fuzes Vale Una Jhin Haciendo las suyas Si se aventan a la rompiesen Escucharían cuando... Mira que he roto Tienen frost, vale Justo Vamos a meternos a punto En patio Vale Pienso que si esa ventana la rompiese O me decían que esta la rompiese Me escucharían ralear Se ha metido a punto, tío No, no se ha metido a punto Eso es una Valkyria Puede ir a C4 Ah, tiene ganadas Vale Vale, pues ok Tengo abierto yo en aviación O sea, en astronomía Por si queréis venir Vale, y todo por ahí si queréis Vale, el Kira va para la parte Vale, buena Uno en baño Hay alguien aquí cerca, ¿verdad? Sí Digo, hay alguien aquí cerca Porque lo estoy escuchando Estoy puntada al suelo Hay una, esa miena Vale, el de baño es seco ¿Tengo aquí alguna trampa? No, no Eh, viene a comerme a este en principio Sorry Tenéis a la Zami en rotación Que tarda en morir O él no le ha dado Ya está Cuidado que hay un Forost En ese salto En ese salto Oh, hostia Que hice segundos ya Mada mía Venga, venga Dale, dale Corre, weu No, a ti por asomo, eh Que va, tío Que va, que va ¿Y dónde está mi compa? Vente Estúpido Por la cara, ¿no? Por la cara Miente estúpido el otro, ¿sabes? La Frost No es fan Bueno, pues no se la ha divirtido para ti Yo me estoy desconando La verdad Me falta un poquito de chicha, eh Un poquitito de De chichote, eh Más agresividad Más tal Tienen que comunicarse entre ellos Yo no quiero estar todo el rato Eh, para de dronear Como una maldita Playa Vale, tío Ok Ok No más beach No más playas por aquí Perfecto ¿No le gustan las playas? No más playas ¿Es española o todo esto? ¿Cómo se llama? Sacha Nah No tiene por qué Y Sune Totalmente cierto Dice Pronto tendremos la bata legendaria Totalmente cierto, tío Tengo ganas de De probarme O sea, de De ponerla de nuevo, eh Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Todo ganita, tío Por cierto, venga Gente, esos likes Arriba que yo los vea Estamos mucha gente Y pocos likes Venga que yo los vea Que no cuesta nada Y es totalmente gratuito Y apoyáis muchísimo El canal, hombre Ya que hemos vuelto Nuevo a hacer los directos En YouTube y tal Aunque para el próximo día Estaremos tanto en Twitch Como en YouTube a la vez Estoy cogiendo al personaje Por Hostia, quería haber roto Contra la puerta Digo, al final pasé Estoy cogiendo al personaje Porque es algo diferente Vale, en plan No quiero otro rato Jugar lo mismo Y tal Digo, bueno Tiene que coordinarse Entre ellos, tío Yo no tengo No me apetece Estar diciendo Todo el rato Oye, vamos a hacer esto Vamos a acertar Lo dije en una partida La partida anterior Para que Imagina porque era La última ronda He escuchado que hay Y dicho, hostia Última ronda Venga, hay que ganarla Vamos a hacer esto Tiene que coordinarse Entre ellos A ver como lo hacen ¿Playa? ¿No es perra? No, perra es Así Esto es zorra ¿Vale? Perra Ve a chiflar ya Creo, eh Vale, vamos a dronear Todo esto Horizon ping Horizon ping, ¿vale? Vale Lo tenéis ahí escondido Picarle, picarle Que no me ha salido ahí A ver, sois tres del mismo sitio Si no muere Me corto un huevo, eh Me ping Muere, ¿no? Sí, bueno ¿Sabes qué pasa? Digo, digo Digo, mira Como se escape de ahí Y nadie le dispare Ni nada Digo, es para pecarse Un tiro en los huevos, eh Tenemos cámaras Ok Llamo Venga, ahí, venga Y que exploten Y que exploten ¿Qué más tengo? Nos ha morido Vete atrás, vete atrás No, se ha roto en las cámaras Sí, sí Gracias Aquí la peca de la peca De hecho, venga Gracias Uno con nosotros Último con nosotros, ¿vale? Ah, que no lo ha matado Me ha matado el eco desde la mesa de oficina Me cago en mi padre, tío ¿Lo tienes? Planta, ¿vale? Ah, que te lo bomba, vale Aguanta, espérate Que planta, aguanta En ping uno Lo tenéis en ping uno Aguanta, aguanta Que paso para allá, ¿vale? Aguanta Córtala ahí Vale, plantando, aguanta Te apajura para plantar Planta tranquilo que lo tienes Bien, chaval Muy buena Bueno Bien, muy bien, muy bien Si me gusta Hola Estaba en un cumple también, ¿eh? Sí, sí Sí, la verdad es que estaba ahí Preparando las velas Por cierto, ¿no vas a hacer un vídeo de mejores jugadas? ¿Dónde? ¿Dónde queráis? Pues, gente Tenía pensado Sí, voy a hacerlo Porque, de hecho, llevo unos días así Grabando unos clips Así fuera de cámaras y tal Y creo que podría ser algo guapo, tío Vale, van arriba Venga, chaval Es que estamos entrando en calor Que estamos entrando en materia Vamos a darle Es verdad Venga, ahí, ahí Muy bien Pito una vector Me apetece, ¿eh? ¿Esto qué es? Una mira A ver qué ocurre Que tengo hace cuadros, ¿no? Sí, vale Una mira Lo que no sé Vale, sí, coño, sí Este mapa, al final Antes se jugaba en rank Este mapa, tío Mucha gente no lo sabe Pero este mapa se jugaba en rank Antiguamente ¿Dónde estoy? Vale, aquí se mete esta vaina Y te quedas como un titán Y la otra era Tengo escopeta ¿Queréis que abra algún sitio Concreto? En principio no No cierras No cierras Ahí, lesión Vale, tenemos que defender Las escaleras de principal ¿Vale? Cubrimos tanto esto Como esto Sí, exacto Sí, estas de aquí, ¿vale? Hay que cubrir esas escaleras Como si fueran Vamos Vale Lo menos divertido gameplay Que he visto En la edición En fin Esto último significa Como en consecuencia Es algo tóxico Significa eso Ah, he dicho que se tiene aquí Y no hay ni uno Hay que alguien se quede en principal ¿Vale? Voy yo para ello Vale Tienen bravo, ¿vale? ¿Puedes romperla? Lesión Y todos para el mismo lado Que alguien se quede en esa mira ¿Vale? Van a ir por la zona de construction Esto que está mirando Antes de entrar mis cosas Desde ahí veis tanto caballo Como ventana, ¿vale? Desde aquí quería que llegue 100% Que entra perfecto Sense Está top Voy a esperar un poquito más Creo que este es el pixel perfecto Aguanta 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 Bueno No debería venir Venir atrás Ni de ningún lado En principio No, pero No Hay ganas, chico Hay una viana Por la parte De la cama Vale Seleccion solo Ok Lo perfecto Madre mía Que si lo perfecto Principal vacío Raide me parece a mí Aguanta Último conmigo Blix, ¿vale? Entro ya Caballo Tengo un zampo Baja Eso por ahí Ahí, ahí Bully 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 Nese Buena Ahí Tú me hiciste 4 ¿Eh? Puh Puh Nice Voy a hacer 4 Digo, creo que tengo Digo, el ángulo perfecto Para que pase por encima Que no se quede pillado con nadie Que pase justo por debajo del marco Pasa que estaba esperando Que fuera Que muertos sin honor, ¿eh? Ay, qué asco, coño No, pasa, no, va Venga, me gusta, me gusta Eh, otra, mira, va Si alguien quiere el smoke Que me lo diga Que yo estoy aprendiendo a jugarlo Nada más, ¿eh? No, 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 mira Eh, Raiden Es que no recuerdo Si se llamaba Troya O Caballo Sin más, ¿eh? Es porque hay un caballo ahí Lo llamaban Troya o Caballo Como tú quieras Vaya C4, ¿tú? ¿Solo para el C4? Un leak ¿Soy pesado con los leaks? Sí, pero os pido likes No comidas ni drogas ¿Vale? No sé Es verdad, es verdad Como se desconecta a Daniel Se le cae Se le cae Perdón, se le banea ¿Dónde estamos? Pero de hecho, si defendemos A esa zona de principal y tal Uh, esta me gusta Vale, esto se defendía Era a la izquierda, a la derecha Vale, era aquí Vale, esta acá Bueno, no sé si era aquí, ¿eh? Aquí se ponía la mira No recuerdo Eh, es que al final Estoy intentando hacer La misma defensa Que se hacía en su momento ¿Sabes? Mira Desde acá Era en medio Y en la derecha se ponía No, la derecha no puede ser Vale Aquí lo tenemos Máquina ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, un rato Hay que reforzar Amigos, hay que reforzar, ¿eh? Ocho refuerzos hay Y he puesto yo dos Imagínate Ocho refuerzos hay No cobra por reforzar, ¿eh? Pregunto Viva, 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 viva Los tíos ¿Qué cara tienen, eh? Luego, luego dicen ¿Por qué han abierto la mira? ¿O sí yo? No podría haber sido yo, ¿no? Ah, que han abierto ellos Ok Joder, pues sí que me he ido a pago Callate, tonto Hoy va Estoy seguro Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahora sí Y buena Vale Estamos todos mirando para el mismo sitio, ¿vale? Le podemos hacer eso Eh, Lesion, mira tú Hacia la otra bomba, ¿vale? Hacia la bomba de Lesion Que está dentro Tenéis al lío en el otro lado del puente Ahora que el tío Ya sé que está ahí dentro Se quiere Acaban de abrir por las K Vale ¿Dónde eso? ¿Me ha sido alguien? Este no era Se ha ganado de abrir por algo Pero no sé qué Qué grande Muy buena ¡Yuhu! Nice, nice ¡Tararara! ¿Alguno se va a salir? ¿O vas a cambiar de equipo o algo así? Sí, ahora he cambiado, he cambiado Buenas, chavales Ven ahí, ven ahí Aunque lo he dicho Eh... Lo digo aquí, lo digo Me sube los cojones el matar Como alguien que invite para jugar No refuerce Porque no es normal que de 10 refuerzos Ponga yo todo y sobre noche Y nadie ponga nada Amigos No, eh, no No estamos aquí Para literalmente ¡Ay, venga! Eh, mira, mira, cariño Que bueno soy Me la pela, ¿vale? ¡Me la pela! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo